Cada vez que te hablo de amor, tú siempre me esquivas Y me dices que cambié de tema, que el amor no ha tocado a tu puerta En la mía tocó, pero yo no estaba ahí No sabes cuánto sufrí, hasta que te conocí Y te pido que me dejes intentarlo, que de ti me he enamorado Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Y seremos dos buenos amigos, con derecho a enamorarnos Despacito, muy despacito, y con calma vamos a intentarlo Y seremos dos buenos amigos, con derecho a enamorarnos Esto es sencillamente otra cosa Luis Miguel de la Marga y el tumba brillos Quiero hablarte de amor, déjame por favor, anda no tengas miedo Quiero hacerte parte de mi vida, quiero estar contigo noche y día No te pido tanto, déjame intentarlo Y que pase lo que pase, déjame estar a tu lado Y seremos dos buenos amigos, con derecho a amarnos Despacito, muy despacito